... Bueno, nos vamos de fin de semana largo. Sí, fin de semana largo. Qué lindo que es ser turista en la ciudad de uno, ¿no? Mirarla con otros ojos parece como que la redescubrís. Lo que pasa es que muchas veces lo ves pasar y no le prestás atención, ¿no? Totalmente. Por eso está bueno. Fuimos con una guía que nos ayudó a mirar algunos rincones, en este caso de arte urbano, ex grafitis, así se llamaron, pero que tienen que ver además con una tradición, si querés, de la clandestinidad, porque esto de intervenir al espacio público tenía que ver con artistas que firmaban con seudónimo, con colectivos. Ves el nombre, pero en realidad detrás de ese nombre hay un grupete de gente que se dedica a embellecer la ciudad y a dialogar con ella, porque además hacen una cosa, después viene otro e interviene encima de esa intervención. Hay muchos lugares en Buenos Aires. Fuimos a una especie de epicentro que es Palermo Sojo, pero podés ver cosas muy interesantes en La Boca, en el centro. Sí, en muchos barrios. En muchos barrios. Este es nuestro informe. A ver. ¿En qué lugar estamos, Flor? ¿Y qué recorrido estamos por hacer que tiene que ver con las paredes de Buenos Aires? Lo lindo de acá de Palermo es que vamos a encontrar el arte urbano que está en casas de gente común, en locales, restaurantes. Entonces realmente se integra con la comunidad y con lo que pasa en el día a día del barrio. Nosotros hacemos estos murales de gran tamaño y en el mundo no se hacen mucho. En el mundo lo que sucede es piezas aisladas que van generando una composición generalmente más chica de murales de dos por tres, pero acá nosotros hacemos murales de, no sé, 20 metros cuadrados, 30 o más. Lo que nos pasa a nosotros como grupo cuando vemos la reacción que tiene la gente con los murales es muy positiva porque realmente nosotros, imagínate que estamos haciendo un mural y estamos de espalda o lo hacemos y nos vamos y después vemos qué pasan las cosas. O sea, no la vemos en ese momento que estamos haciéndolo. Entonces nos flashea, se podría decir. Es como, nos impacta mucho porque nosotros estamos en nuestro taller o estamos en la nuestra, haciendo lo que hacemos y lo que disfrutamos hacer. Entonces que otra persona lo disfrute, es como, te descoloca a veces. Toda esta zona de Palermo Sojo surge también muy acompañada con el diseño de indumentaria que empiezan a llegar los primeros diseñadores luego de la crisis, como una forma de poder subsistir. Y también los diseñadores gráficos fueron los primeros que comenzaron a hacer sus ilustraciones en las paredes para dar optimismo al espacio público en un momento que las calles se veían muy mal por la crisis. Qué lindo debe ser para vos venir por este pasaje y encontrarte con tu obra, ¿no? Contame qué es. Bueno, es una obra que representa un poco la naturaleza, la belleza de la naturaleza y lo importante que es cuidar la naturaleza, básicamente. Y bueno, quería hacer énfasis en la importancia de cuidar los humedales, de tomar conciencia, que todo el mundo tome conciencia de eso, aunque sean los gobiernos los que tienen que tomar las decisiones. Propuse a la dueña de casa, ella vio los bocetos, vio lo que había hecho en Clueros y bueno, me convocó, trabajamos el boceto ida y vuelta y a partir de ahí me parece como que hay una movida urbana fuerte en Buenos Aires, en Capital Federal, como que también está tomando una, como una imitación o por así decirlo, como San Pablo, como las grandes urbes de Latinoamérica y bueno, y Buenos Aires tiene un montón, digamos, de corriente urbana fuerte. Se está valorizando más, ¿no? Obvio, sí, 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 la gente lo revaloriza. ¿Y la gente cómo interactúa con el arte urbano? Bien, muchas veces... ¿Se saca fotos como hacíamos nosotros? Exacto, sacándose fotos. Muchas veces a mí me divertía mucho ver que quizás, no sé, un camión quizás va a llevar mercadería a algún local de acá y también se saca fotos y lo ves a la gente con sus delantales. Entonces, realmente es como que es muy esto, muy cercano. Hola, soy Martin Rohn y les estoy presentando esta obra que está en la calle Scalabrini-Ortiz y Soler y lo que realizamos en esta medianera gigante fue una fusión de estilos donde se ve representado en mi técnica hiperrealista una chica haciéndose una selfie sobre un graffiti gigante de autoría de Nace Pop. La técnica utilizada fue pintura y rodillos y mucho aerosol y generamos esta obra que hoy por hoy sigue estando en pie en la ciudad. ¿Qué rincones hay que explorar si uno tiene ganas de conectarse con el arte urbano porteño? Bien, este en la zona de Palermo sobre todo los pasajes, acá estamos en el pasaje Santa Rosa y también el pasaje Russell. Estos dos pasajes la verdad que hay muchos y lo bueno es que hay mucha variedad. Si bien la mayoría de nuestros museos o son gratuitos o son muy económicos, la gente muchas veces no va como una cosa de bueno, tenemos que ir hasta el museo, pero en cambio el arte urbano está disponible toda hora, todo el día y realmente es lindo. Es como que la gente pasa quizás por trabajo, va a estudiar y le encuentra el arte y parece que es algo que es muy lindo y a la gente le gusta mucho. Buenísimo, y esto es un barrio y hay un montón de barrios. La verdad que sí, seguramente vas manejando y te llaman la atención. Es el museo abierto, ¿no? Por usar un cliché, o las paredes hablan por usar otro. Realmente hay cosas muy copadas, muy interesantes que se pueden ver, se pueden encontrar, que nos dicen a veces, muchas con mensajes políticos, ¿no? Claro, sí, sí. Y es interesante también en estos pasajes de Palermo. O mensajes ecológicos. También, también, ley de humedales, ahí veíamos. No, gente que les pide a los artistas. Sí, sí, claro. Me intervenís la fachada de mi casa, está buena. Bueno, buenísimo, ahí está. Bueno, gran paseo. Sí, eso.